Tu me diras que ya no te importo, me diras que ya no te gusto, me diras que ya no te gusto, me diras y yo se que es mentira, lo se bien Tu me diras que ya me olvidaste, eso diras que ya no me piensa y que es verdad, que ya me olvidaste No creas que es tan fácil creer que olvidaste mis besos, o crees que es tan fácil viajar en un día aún te amo Acuérdate que yo fui aquel que hizo vibrar tu cuerpo, en esas noches de pasión que los dos nos robamos Y si te vas a marchar, tu puedes marchar, yo no te voy a detener, y si tu quieres cambiar, tu puedes volar, esa es tu decisión mujer Me duele tener que pensar, que no eres lo que un día soñé, siempre apostaste a jugar, y el juego te salió al revés Ay tu me diras que ya no te importo, me diras que ya no te gusto, me diras y yo se que es mentira, lo se bien Ay tu me diras que no se que en ti se suspira, que no soy el que me hace temblar, y yo se que es mentira, lo se bien Y por Santa Marta, mi compadre de mi alma y de mi corazón, la cual coja Muchachitos, bonitos, Catalina y Andrés Arturo Narváez, los sobrinos de Calimba Oye Nico Martínez, sigue apoyando hermano, sigue, sigue Gabriela Isabel, y a mi José Suárez, gente linda Y ahora tu crees, que yo soy el juguetico aquel, que yo se quien puede disponer, cada vez que no quieras mi dolor Y a mi corazón, sé que Dios le tiene algo mejor, y aunque es duro y cruel tu decepción, te quiero dejar claro Que si a ti nada te importo, a mi me importo menos Te juro que goce bastante lo que un día vivimos Y aún conservo aquella nota, que plasmase un beso Que dice amor, cuando tú quieras me caso contigo Y en la guajira, que te hice mujer, y el mar es testigo de este amor Y en el valle muchas veces te seré en la piel, porque te gustaba oír mi voz Me duele tener que entender, que eres cambiante, como el sol Y que aún tatuaste sin querer, sé que vivo en tu corazón Ay tú me dirás, que ya no te importo, me dirás, que ya no te gusto, me dirás Y yo sé quién te hace temblar, y yo sé quién te hace temblar, y yo sé quién te hace temblar Hermanito Pepe Miguel, compadre de Luisa